a esos niños a través de las enseñanzas que tenemos con ellos nos conectamos más con esa música, con esas emociones, con todo lo que tienen para ofrecernos, con todo lo que tienen para conectarnos, para compartir, para ser conscientes, para darnos cuenta de que todos podemos ser esos niños. Y como comentaba, esos niños que están ahí, que a lo mejor no los podemos ver, pero sí los podemos sentir. Para esa pequeña meditación que vamos a hacer ahorita, para esos niños que, como comentaba, que no existen razas, quizás esas etiquetas que le hemos puesto a los niños, pues muchas veces no le damos importancia. O quizás le hemos dado demasiadas etiquetas a esos niños. A esos niños, como comentaba, que están ahí en las guerras. Quizás de una manera diferente, de una manera que nos conmueven y nos mueven a cambiar consciencia en el mundo. Esos niños que están sufriendo, a esos niños que con los ojos nos dicen cosas, nos transmiten cosas. A esos niños que en ocasiones nos abren a una nueva forma de conectarnos con la vida. A esos niños que son alegres. Y como comentaba antes, a esas personas que las hemos etiquetado demasiado. A esos gays. a esas mujeres que son lesbianas. A esas mujeres que son lesbianas. Porque quizás hemos etiquetado demasiado a las personas por su raza, por su manera de expresar, por su manera de complementar a todo lo que vemos o todo lo que percibimos en el mundo. Fijaros en esa frase que dice Laura Pausini, porque mis derechos no son los mismos que los de mi mejor amiga, que es lesbiana. Y si les gustaría casarse, ¿y eso me indigna? Porque yo, si puedo, ella no. Quizás ese momento de reflexión, en ese momento de etiquetas que le ponemos a las personas, quizás el mundo tiene que cambiar la perspectiva de cómo etiquetamos a la sociedad. Porque creo que todos los que estamos aquí, estamos luchando por ese tipo de palabras. Derechos, dignidad, deberes, color, trabajar, descansar, raza, salud, familia, libertad. Y pareciera palabras muy bonitas, pero en el mundo en el cual vivimos, necesitamos más derechos humanos, más conciencia. Porque entre todos creamos un planeta diferente. Quizás compartiendo este seminario, quizás abriendo ese punto de equilibrio que nos da las redes sociales. Porque todos contribuimos para eso, para crear un mundo mejor, pero trabajando desde la niñez, creando escuelas online, creando escuelas para crear una nueva perspectiva de lo que vemos. Y no solo en los calabazos interiores, sino el de todo el equipo que trabaja conmigo. Porque dicen que hay fechas para los derechos humanos. Hay una fecha muy concreta, el 10 de diciembre. Igualdad, alimentación, agua, educación, libertad, salud, trabajo, vivienda. Pero también todos creamos una nueva sociedad a través del equilibrio que le damos a la familia. Porque la paz puede estar en unas manos o en un símbolo, pero también entre todos los que estamos aquí, y hacemos algo. Los derechos humanos, o la manera con la cual comprendemos los derechos humanos, va más allá de un simple concepto, una simple idea. Porque los niños trabajan para eso. Si educáramos a nuestros hijos para crear un mundo feliz, un mundo donde todos contribuimos, quizás no habría tanta guerra y tanto egocentrismo en el mundo. Y ese es el planeta que todos contribuimos. Todos hacemos cosas diferentes. Porque los derechos humanos es la igualdad. Todos podemos levantar la mano cuando algo nos duele, algo nos motiva para seguir adelante. Porque también existe la justicia, pero también los jueces también se equivocan. Los derechos humanos. Tantas veces hemos leído sobre los derechos humanos, tanto en España como en otros países. Porque todos tenemos un derecho, una libertad, una manera de crear una nueva sociedad, una nueva forma de trabajar, una nueva manera de expresarnos. Y, por último, porque los derechos humanos también existen en la libertad, en la libertad de expresión, en la libertad que hemos muchas veces perdido. Porque pareciera que los niños saben cómo jugar o cómo transmitir o cómo dibujar con sus manos. Entonces, todos los que trabajamos por la paz interior, por todo ese equilibrio, no habría etiquetas que nos ponemos a veces al ser humano. Si es negro, si es blanco, si es de color, el planeta necesita sanación. El planeta necesita un equilibrio. Porque el planeta nos está avisando a través de las guerras, a través de la injusticia, a través de lo que hacemos en el mundo y cómo trabajamos para crear un mundo mejor. porque esa imagen solamente nos va a recordar ese vídeo que hace tiempo, hace algún tiempo, lo di a una conferencia en YouTube. ¿Creamos nuestra realidad o nos la crean otros? ¿Creamos la realidad que nos dice el marketing o creamos una desprogramación mental? Porque el marketing nos habla de muchas cosas. De alimentar el ego de algunos que dicen que saben y yo me quedo con lo que no saben. Porque si tanto saben que lo demuestren. Porque hemos crecido demasiado con tanto marketing agresivo, con tanto gurú que todo lo sabe. Y la gente si tanto sabe qué triste. Porque creo que hemos desequilibrado a mucha gente por hacer marketing agresivo. Si realmente el marketing fuera algo bueno, entonces el mundo estaría cambiando de una manera diferente. Porque hay muchos destinos. El mío ya lo sabéis dónde está. Porque trabajo con gente de México. Trabajo con personas que cambian la perspectiva del mundo. no haciendo coaching, sino trabajando la sanación. Como Patty, como Estela, como todas esas personas que me van acompañando en el camino. porque México es un país muy diferente y las personas que hemos vivido en México sabemos que México está cambiando la manera de hacer las cosas. Y un ejemplo tenéis esa persona Enrique Alfaro en Guadalajara que está cambiando la perspectiva de un país. Porque incluso Venezuela también está cambiando. la manera de cambiar y la manera de tomar conciencia y el dolor a veces nos abre a una nueva perspectiva. Venezuela está tomando conciencia del mundo con terapeutas, con personas que entre todos sanamos. Venezuela, Colombia, Ecuador son muchas las personas que trabajan para eso. Hasta Colombia tiene esa solidaridad entre comillas con otros países para crear una nueva conciencia. y todos alguna vez nos hemos y las personas que hemos visitado Ecuador sabemos lo que ha pasado por las guerras, por la incertidumbre, por todo lo que hemos vivido o lo que hemos sentido. porque yo también he estado en Ecuador y he visto muchas cosas, mucha tristeza, pero también la gente era muy feliz y las guerras nos hacen tomar más conciencia sobre el mundo. y todos buscamos la paz en el mundo, por eso vamos a hacer entre todos una pequeña meditación para esa paz en el mundo, para esa conciencia en el mundo. Me gustaría que entre todos los que estéis conectados hiciéramos una meditación por el planeta, una meditación por toda la injusticia que estamos viviendo, quizás por todo lo que pasó en Barcelona, por lo que está pasando en Venezuela, por todo lo que está pasando en México. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a tomar un minuto de silencio, vamos a calmar nuestra mente, vamos a parar por un momento, cualquier chat que tengamos, cualquier momento que tengamos, vamos a centrarnos en nuestra respiración, vamos a quitarnos nuestra mente de pensamientos, vamos a dejar que nuestra respiración sea más tranquila, respiramos lentamente, tranquilamente, vamos a quitar nuestros pensamientos, ponemos una mano sobre nuestro abdomen y vamos a sentir que nuestro abdomen se va inflando con nuestra respiración, vamos a aguantar el aire unos minutos y vamos a soltar y así vamos a repetir de nuevo el proceso de tomar aire por la nariz, si no podéis por la nariz, por la boca y aguantamos el aire unos segundos y vamos a soltar nuestra mente puede estar más tranquila en este momento para absorber todo lo que vamos a imaginar o vamos a transmitir entre todos vamos a hacer un pequeño viaje a nuevos espacios vamos a adentrarnos cuando éramos muy niños o muy niñas y en el colegio había una bola del mundo en esa bola del mundo giraba según como le dábamos con la mano se movía y a todos los que estás conectados en este momento vamos a parar un momento esa bola y entre todos ponemos nuestras manos sobre esa imagen de esa bola del mundo con nuestras manos vamos a mandar sanación al planeta a todos los que reinan en el planeta que tomen más conciencia sobre lo que hacemos por el mundo para los políticos para las personas que trabajan por la paz para las personas que trabajan en la Cruz Roja para las personas que trabajan en los hospitales para los psicólogos para los psiquiatras para todas esas personas para esas personas que están pasando por una situación difícil para esas personas que están pasando por momentos críticos en su vida cáncer enfermedades enfermedades todos vamos a crear una energía para que todo eso sane para lo que ha pasado en Barcelona para esos volcanes de México que la tierra nos está hablando para que sanen también para las parejas que están peleando para esas personas que están sufriendo de maltratos para los niños que alguna vez han perdido algún familiar en las guerras para crear consciencia y hacer un mundo mejor para romper la etiqueta que le damos a las personas para la aceptación del mundo todos cuando estamos rodeados de una energía estamos en sintonía con el universo cerrando nuestros ojos y trabajando nuestra conciencia y la expansión podemos conectarnos más con las personas creemos un mundo mejor trabajando y expandiendo nuestra consciencia en ayudar a otros en mejorar la vida de otros trabajemos con esa pequeña manera de vibrar con el mundo todo lo que hagamos por el mundo todo lo que transmitimos que sea una sabiduría colectiva una sabiduría de abrir el corazón de expandir nuestra mente de conectarnos con la energía de nuestro cuerpo de todas las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo para todas las personas que están pasando por ansiedad por depresión intentemos sanar desde el corazón conectados con esa energía de amor incondicional ese amor que damos cada día a las personas expandiendo y abriendo el corazón abriendo la mente despejar cualquier duda de lo que hacemos intentemos que el planeta si lo podemos visualizar que sea de un color violeta de transformación y también lo podemos colorear un color verde de sanación conectarnos con la energía del planeta energía de la sabiduría universal y poco a poco vamos abriendo los ojos vamos a conectarnos más nos vamos a relajar nos vamos estamos un momento más tranquilo y disfrutemos de este momento que la paz y la consciencia sea sea algo que todos trabajemos que todos podamos hacer un mundo mejor os mando un abrazo que la paz no 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 Gracias por ver el video.